Señores, ¿cómo os quedáis si os digo que a día de hoy, en pleno 2024, la gente ha descubierto lo que es el género de las plataformas? Sí, Astrobot está siendo criticado, está siendo juzgado, está siendo atacado como plagio de Super Mario. Ojo al dato, y vuelvo a repetir, la gente está diciendo que Astrobot es un plagio de Super Mario. Wow, impresionante, de verdad, las afirmaciones que dice la gente, gente que se hace llamar gamer, gente que se hace llamar jugones y que dicen que aman los videojuegos y que les gusta mucho este hobby. Y luego dicen cosas como que Astrobot es un plagio de Super Mario. Espectacular, de verdad, eh. Parece ser que el éxito de Astrobot en cuanto a crítica de prensa y de usuarios está doliéndole a mucha gente, a mucha gente le está doliendo que este videojuego sea tan bueno. Y bueno, pues sí, es bueno. Pero lo que también es bueno es el patrocinador del canal, GVGmall. Porque con GVGmall podéis conseguir claves de Windows a unos precios bastante económicos. ¿Por qué estas claves son baratas? Bueno, pues más que nada porque son claves OEM, se ligan a tu placa base. Así que bueno, si no tienes planeado cambiar las piezas de tu ordenador en mucho tiempo, pues que sepáis que esto es una muy buena opción. Tenéis los enlaces en la descripción ahí abajo y usad el código de descuento AW25 para ahorrar algo de dinerito. Y ya os digo, es fácil de activar, es fácil de hacer y pues maravilloso todo. Pues señores, hoy quiero enseñaros esta publicación de esta persona en cuestión. Una persona que tal cual dice, el GOTY de Sony es un timo, un plagio de AliExpress, un corta y pega dirigido a niños de 0 a 5 años. Y lo dice este señor que se llama Master Chief y atentos al nombre de usuario como tal, mejor en Xbox. Qué predecible en realidad este tipo de personas. Personas que no entiendo, ¿cómo no se aburren que siempre viven de la misma manera comentando las mismas tonterías? Bueno, pues resulta ser que Astrobot es un plagio de Super Mario. Me gustaría ver realmente por qué. Eso sí, rápidamente quiero que sepáis que he montado un canal de Kik para hacer directos ahí. Mis directos charlando con vosotros, jugando a videojuegos con vosotros y jugando a juegos nuevos y todo eso. Seguidme, soy Alex White en Kik. Tenéis el enlace en la descripción para seguirme en Kik. Y nada, pues en fin, seguimos con este vídeo. Ojalá te traemos aquí este vídeo donde se comparan las mecánicas de Astrobot con las mecánicas de juegos de Mario. Y sí, hay algunas cosas que tú puedes verlas y dirás, creo que hay una inspiración bastante evidente. Pero hay otras cosas que me parecen absurdas que se comparen y que se digan que Astrobot copia de Mario. De verdad, hay cosas que no tienen ningún sentido. Así que si empezamos a verlo, sí, efectivamente está la mecánica de la propulsión de agua de Mario Sunshine que te permite mantenerte en el aire. Pues evidentemente eso está presente en Astrobot. Vale, ok, supongo que es una coincidencia o es una clara inspiración. Vamos a dejarlo en eso. Seguramente se hayan inspirado en eso. Pero luego hay un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, comparan el hecho de que tengas ayudantes en este juego con Pikmin. Es en plan, ¿en serio estás comparando esto con Pikmin? ¿Hola? El hecho de que tengas ayudantes en Astrobot y que lo compares con Pikmin me parece estúpido. ¿Por qué? Porque Pikmin claramente también se inspiró en juegos de estrategia a tiempo real como Age of Empires. Si nos ponemos así de exquisitos, Pikmin le ha copiado a Age of Empires. Pikmin directamente le ha copiado a Warcraft. Porque tienes un ejército de bichos que tú tienes que crear y necesitas tus recursos para hacerlos, para crearlos. Entonces es técnicamente lo mismo, ¿no? Y además están presentados de una manera totalmente distinta en Astrobot. Así que no entiendo dónde está la copia realmente y dónde está la inspiración. Es que ni siquiera creo que esté inspirado como tal. Me cuesta creer que eso sea una copia. Luego comparan, esto sí que es absurdo, los puñetazos que te pegas aquí en Astrobot los comparan con el juego de ARMS. Un juego de Nintendo que por cierto no es por nada. A mí me gustó, pero sí que es cierto que no ha sido un exitazo, ¿vale? Y curiosamente comparan los puñetazos que pegan aquí en Astrobot con ARMS. Vale, sí, es un robot que extiende los brazos para pegar hostias. Pero es que eso tampoco es algo que se haya inventado con ARMS precisamente. No sé, como que mucha gente se olvida de la existencia de este famoso juguete o lo que naices, como naices lo quieras llamar. De esta cosa, de este invento, que es básicamente un puño. Que es básicamente el famoso puñetazo que sale de un resorte o de un muelle, como quieras llamarlo. Y si nos ponemos así de exquisitos, ARMS le ha copiado a estos juguetes, estos inventos raros. Y siempre se ha visto el famoso puñetazo con un muelle en películas de humor y comedia y todo esto. O sea, ok, o sea, Astrobot le ha copiado a ARMS, según esta gente. Ok, pero es que sigue, o sea, la gente sigue comparando más cosas bastante raras. Por ejemplo, una burbuja de oxígeno en Astrobot versus la burbuja de oxígeno de Super Mario Odyssey. Las burbujas de oxígeno han existido en muchísimos videojuegos y en muchísimos sitios. En serio, eso es una copia porque, madre mía. Bueno, atentos a esto, esto es bastante curioso. Como Astrobot coge de la... Bueno, no le coge de la cola, sino de la lengua o algo así de un bicho. Y coge y lo tira. Y ya está, ¿vale? Y le da vueltas. Y lo comparan con el boss de Bowser de Super Mario 64. Una vez más, el concepto de coger una cosa y darle vueltas y lanzarlo, repito, eso no se ha inventado en Super Mario 64. Eso se ha visto hasta en dibujos animados de hace tela de años, hace muchísimo tiempo. Si no me equivoco, incluso bloques que se van revelando en un nivel poco a poco, progresivamente con luz. Eso están diciendo que es una copia de Super Mario. Super Mario ha inventado la oscuridad, parece ser. Espectacular. Me parece correcto. Sinceramente, Super Mario ha inventado la oscuridad. Y atento, Nintendo ha inventado la pintura, por lo que veo. Porque parece ser que comparan el hecho de que pintes unas plataformas para poder saltar encima de ellas. Comparan eso con Splatoon. ¡Increíble! Espectacular. La comparativa más absurda del mundo, la verdad. Y atentos, aquí se viene la absoluta barbaridad estúpida que tiene este vídeo. Super Mario resulta ser que ha inventado el hielo. Super Mario ha inventado los niveles de hielo. Super Mario ha inventado los niveles de agua. Y Super Mario ha inventado lo que es resbalar. Porque por lo que veo, resulta ser que, oye, el hecho de que Astro Bot tenga un nivel de hielo y que resbale encima del hielo, pues resulta ser que Astro Bot está copiándole a Super Mario. Y resulta ser que Super Mario ha inventado eso, el concepto de ir encima de una bola y haciendo equilibrio encima de la bola. Yo creo que la gente no ha jugado mucho a Super Monkey Ball, por ejemplo, entre otros juegos. Si nos ponemos así de exquisitos, Super Mario lo ha copiado a otros juegos y a otras cosas. Si nos ponemos así de exquisitos. Es increíble, este vídeo es ridículo. O sea, este vídeo es ridículo. Ahora, no voy a decir que no haya una inspiración clara o que seguramente hay una inspiración clara en algunas cosas por parte de Astro Bot. Seguramente Astro Bot se ha inspirado en algunas cosas de Super Mario, por ejemplo. Lo primero que hemos visto en este vídeo, estoy seguro que evidentemente está inspirado. Vamos, me sorprendería que me dijeran que no. Está inspirado. Pero ¿desde cuándo la inspiración es algo malo en los videojuegos? ¿Desde cuándo que un videojuego se alimente de otras cosas es malo? Zelda Tears of the Kingdom y bueno, Zelda Breath of the Wild se ha inspirado en las famosas torres de Ubisoft que revelan una parte del mapa. Eso es una inspiración. No es una copia descarada. Es simplemente inspiración. Cogen algo que hace otro juego y lo adaptan a su manera y lo hacen especial y lo hacen un poquito diferente. Pero obviamente, claro, que está inspirado. Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo cojo y le respondo a esta persona, porque me hizo mucha gracia su post, sinceramente, que llamen Astro Bot como el plagio de AliExpress de Super Mario. Cuando yo le digo, y Halo, si nos ponemos así de exquisitos, Halo es un AliExpress, un plagio de AliExpress de Wolfenstein o de Quake. Porque si nos ponemos así de exquisitos, antes de Halo existía Wolfenstein y existía Quake y el concepto de Shooter existía. Pero claro, Halo lo ha llevado a su propio terreno. Halo lo ha llevado a su propio territorio e hizo cosas que fueron especiales y por eso destacó en lo suyo. Y Astro Bot, no estoy diciendo que sea un juego legendario, pero Astro Bot ha cogido cosas que a lo mejor sí que hizo Super Mario, pero los ha llevado a su terreno de una manera u otra, pero no es una copia descarada. Y más cosas como niveles de hielo y plataformas de hielo o pintura o cosas así por el estilo. O sea, eso no es copiar, eso es directamente la vida real, es el mundo. ¿Sabes? La pintura existe, el hielo existe, eso no lo ha inventado Super Mario, precisamente. Lo peor de todo es que hay gente que ha malinterpretado mi post y se piensan que de verdad pienso que Halo es una copia de AliExpress de Wolfenstein y de Quake. Cuando en realidad, no estoy diciendo eso, solo estoy haciendo una comparativa de argumentos estúpidos. Estoy soltando un argumento estúpido para demostrar que el argumento original también es estúpido, ¿sabes? Y la gente se ha ofendido en plan, el juego de AliExpress XD, hiciste la misma estúpida comparación de la cual te estás quejando. Pero no te das cuenta, esa era la idea, esa era mi intención. Bro, vuelve a la escuela, ¿qué me estás diciendo? En fin, la gente está loca, de verdad. Disfruta de los videojuegos. Astrobot era un juego que yo creo que era necesario. Creo que PlayStation, después de sacar tantos juegos pelijuegos constantemente, es refrescante ver que PlayStation saque algo diferente, algo plataformero, algo creativo, algo nuevo. Y pues me alegro mucho de que exista Astrobot, sinceramente. De hecho, aquí en este vídeo os explico por qué creo que Astrobot es necesario en esta industria de los videojuegos a día de hoy. Por supuesto, si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscríbete a la campanita, mirad el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡La vida es hermosa! ¡Chaito, chicos! ¡Chaito, chaito!